Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una hora. Hoy está con nosotros Pedro Jorge Saavedra, pero ¿quién es Pedro Jorge Saavedra? Voy a dar un dato y mucha gente del municipio de Mogán sabe de quién estamos hablando. Hoy está con nosotros Maestro Pedro. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Sí, sí, muy cierto. En Mogán, Pedro Jorge Saavedra, sí. Maestro Pedro. Hay algunos Jorge, pero con Maestro Pedro ya todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Con todo el mundo me llaman. Maestro Pedro. Maestro Pedro, sí. Hombre, para ti es un orgullo también. Además, a ti eres muy conocido en el municipio de Mogán. Y mi profesión verdadera es la bañilería, la construcción. Antes de empezar, quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Te pegué un telefonazo, no lo pusiste en duda, me dijiste sí. Y para mí eso siempre es un orgullo. Yo lo que hacía siempre en colaboración con nuestro municipio, nunca he puesto un pedimento que lo mismo. Yo nunca. Siempre me ha gustado colaborar en todo. En los clubes y en todos sitios. Te lo agradezco. Siempre me ha gustado. Vamos a ver Pedro, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naces tú? ¿Dónde naciste? En las casillas, en Mogán, donde vivía Titor Guardia antiguamente. ¿En las casillas? En esa casita, debajo de Evita Buenos. Ah, ese es donde es. Ahí naciste tú. Ahí nací. El 14 de diciembre del año 35. ¿Del año 35? Pero en chiquillo todavía. No, no. 17, vamos a cumplir para esa mañana. Claro, claro. Hombre, los años cuentan también. Hombre, por supuesto. Mira, vamos a ver Pedro. Naciste en las casillas. ¿Sabes cuándo nacemos? El primer año, el segundo, el tercero. Pero hay personas que tienen algún recuerdo de cuando tienen un año. Dime tú, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes? Que tú te acuerdes, el primer recuerdo que tú tienes. El primer recuerdo que yo me acuerdo. La edad que tenía, te voy a decir. Sí. Yo todavía no tenía cinco años. No tenía cinco años y tienes un primer recuerdo. El primer recuerdo era mi madre embarazada de mi hermana María. De Carmen, ¿sabes? Ese es el que se te quedó grabado. ¿Y tú sabes cómo era? Como mi madre padecía de albúmina todas las tardías a la gallanía de sus hermanos abajo, a la finja lo probaba en la casilla, con un tazón de leche gruda. Fíjate tú que medicina era la que había. O sea, a tomar leche gruda. ¿Pero de qué? ¿De vaca o de cabra? De vaca, de re. Eso era para la albúmina, fíjate. ¿Albúmina? Y ustedes pensaban que con la leche de... No, no, es lo que el médico mandaba porque no había otra medicina. ¿Tampoco no había otra cosa? No, eso es así, mío. ¿Ese es el primer recuerdo que a ti se te viene a la cabeza? Bueno, y después también otro recuerdo. Sí, bueno, pero yo digo el primero. El primero de todos, ese. Ese no se me ha olvidado jamás en la vida. O sea, con cinco años. No llegaba a los cinco todavía, porque nosotros nos pasamos justamente cinco años. Tú y tu hermana a la que estamos hablando. Ella nació el 4 de diciembre y yo el 14. Esa es la diferencia que hay de los cinco años. O sea, diez días de cinco años. Diez días. Entonces, ¿naciste en diciembre? El 14 de diciembre del 35 nací yo. Pues yo también nací en diciembre. Y ella del 40. Yo también nací en diciembre. Vamos a ver, con cinco años. Dime, de los cinco a los seis o los siete años, ¿qué recuerdas tú? Jugar con los chiquillos de tu época. Había muchos niños en ese alrededor. Fíjate, jugábamos. Mi hermano, Pepe. Pepe. Y un tío mío, el más chico, el padre de Antonio Fermín, el guardia. Juanito Saavedra. Justamente. ¿Ese tío tuyo? Era tío, hermano de mi madre, el más chico. Ah, sí. El más chico de los palones. Después había otra más chica hembra. Que fue lo último que moría hace dos años. ¿Casado con Antonia? Sí, con Antonia de Arenas. ¿Antonia de Arenas? Ah, entonces tú estás en la familia también, entonces. Bueno, en Mogán. Dime una cosa, ¿quién no es familia en Mogán? En Mogán prácticamente, si no es por un lado, por otro son todos familias. Quitando los que han venido los últimos veinte años, veinticinco años, el resto... El resto... Eran todos... Por ejemplo allí, en Molino Vienta, en Las Casillas... El que no era primo hermano, el que no era primo hermano, el primo segundo... Sino casado con un huerto... Familia. Todo, todo. ¿Habían escuelas en la época cuando tú...? Sí. Ahí se obligaba a poco. Porque la necesidad... Obligaba así, pero ahí ya era uno al trabajo. Sí. Pero fuiste a la escuela. Sí. ¿Y dónde, a qué escuela fuiste? A la escuela era la que estaba... Para el Siroco, era de ahora. ¿Con Don Nicolás fuiste tú a la escuela? No, no, claro. No, porque por eso Don Nicolás... Que vamos, con Don Pedro, que era de Aruca. Ah... Don Pedro. Don Pedro, el apellido no me acuerdo... No, porque el otro día estuvo en el programa este... Antonio... Antonio Hernández. Antonio Hernández Saavedra. Y dice que él hubiera ido con Don Nicolás también a la escuela. No, pero Antonio... No, mucho más joven que tú, hombre. Mucho más joven que tú. Entonces... ¿Cómo se llamó al maestro? Es que yo me acuerdo cuando su madre se casó, fíjate. Mmm... Hay diferencia de edad. Claro, era hermana de mi madre. Y el padre y primo, hermano de mi madre. ¿La madre de Antonio era hermana de tu madre? Claro, Jerónima Saavedra. Por eso eres Antonio Hernández Saavedra. Por eso eres Antonio Hernández Saavedra. Y el padre de Antonio era Hernández Saavedra. Hernández Saavedra. Hijo de una prima hermana de mi madre. Por eso te digo, los últimos 20 años, pero anterior, todos eran familias. Los que no eran primos, eran hermanos, los que eran sobrinos. Todos, todos. En primer lugar que ya eso venía mezclado de atrás, esa descendencia, viste. Ya venían... Y tú sabes que se casaba el vecino con el vecino. Porque antes, ¿cuándo empezó a casarse gente del pueblo con la playa? Hace poco. No hace tantos años, tú lo sabes. Pero ustedes me dieron un dato, Pedro, que dice que en el año 1947 vivían en el municipio de Moen 3.500 personas. En todo el municipio. ¿En el MIR? En 1947. Pues... ¿Y había? 3.500... Hasta me dijeron 3.506. Y yo creo que en contra está mucho. No, no, no. Me dio el dato, eh... Pedro... Es que por lo que yo vivía cuatro vecinos. Pedro Betancourt. Cuatro casas en el pueblo. Sí había. Donde más había en la playa. En la playa. En la playa, claro. Bueno, y en la época aquella, donde más gente vivía arriba en... ¿Cómo se llama aquello? Ahí donde... Cuando se sube... Cuando se llega a Mogán y se sube a la derecha para arriba... Tabaibales. Ahí sí llegó a vivir mucha gente en Tabaibales. No, pero eso fue más tarde. Sí, pero muy más tarde de los años 50, 60. Sobre de los 50. Sí. Del 52 para arriba fue... Precisamente. Mira, la carretera de Tabaibales se hizo por el año 51 a 52. Sí, años. 70 años. Ahí se hizo la carretera. La piscita de la puerta ahí arriba a la casa de los judíos. Sí, la casa de los judíos es la que está llegando arriba una casa... Sobre mi casa. ¿Y en esa época estaba la casa esa ya? Sí. Esa casa estaba de... Esa casa estaba de todos lados de toda la vida. Yo he pasado varias veces por ahí y la he visto la casa esa. Mira tú. Esa casa estaba de 13, 14 años. Entonces esa casa tiene más de 100 años. Y ahora sí, sabe Dios los años que tiene eso. Sabe Dios. Vamos a ver. Entonces dice que fuiste a la escuela. ¿Y dónde estaba la escuela? Arriba en el pueblo, al lado del Siroco. Es el Siroco. Es el Bar Siroco. Es aquella habitacioncita. Era la escuela. Esa era la escuela. Y... Y después... Pero venías caminando desde abajo. No. Caminando no. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde vivías tú? Y caminando de donde vivíamos aquí abajo, donde íbamos a la finca. Y caminando al pueblo, venir a almorzar. A las 12 salía, a las 9 entraba. A las 12 salía y a las 4 entraba. Y todo ese trayecto caminando. Entonces para venir almorzar y todo. Tenías que ir corriendo a comer y barrio otra vez. ¿Y cómo era un día normal cuando tú ibas a la escuela? No. En esa época. En esa época era un desastre. ¿Por qué? Porque no... Ni habían libros, ni habían... Libros... Es decir, había un libro que se llamaba Libro Mi Sendero. ¿Cómo, cómo? El libro se llamaba Libro Mi Sendero. Eso no lo había escuchado nunca, fíjate. Pues fíjate. Mi Sendero. Y con aquel leíamos todo. Es el libro para todo el mundo igual. ¿Verdad? No era. Pero tenía cada uno su libro. Cada uno. Cada uno tenía su libro, sí, por supuesto. ¿Y cómo se llamaba? Mi Sendero. Mi Sendero, sí. Ahí tenía multiplicaciones... Ahí estaba todo, 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 todo ahí metido en ese libro. También éramos un poquito gruesos, ¿no? Recuerdo ahora mismo las páginas que tenía, pero teníamos cuantas. Entonces, ahí es donde aprendiste a leer y escribir. No. Sí, yo tenía también un profesor Bono, que era mi padre. Ah, pues que aparte de estar con el profesor que me dice que se llamaba Don Pedro Guerra, ¿eh? No, era el apellido de él, no me acuerdo ahora que no era. Y también tenemos unas tías que estuvieron estudiando en Magisterio en Las Palmas, que eran mi tía, a las alas inicialitas, hermanas de mi padre, las que vienan a ir a los viviendas. Sí, sí, sí. Que también nos hallaba en época de verano. ¿Por qué época? ¿Tu padre sabía leer y escribir? Joder. Mi padre pidieron no estar estudiando para cura en Las Palmas. Ah, tu padre estuvo en el seminario. Yo creo que estuvo para ir al seminario. Pero estuve un montón de años, por ahí, digo. He casado una tía que tenía en la isleta por parte de mi abuela para descansar, de la madre de él. Que eran de Tejeda, ¿no? Los Quintana y Cariño, eso eran de Tejeda. Y era casado con uno de Las Palmas, un Ternador Santana. Y vivía en la isleta. Y entonces mi padre, pues iba para allá, a estudiar allá, a hacer allá. Sí, claro. Tampoco en Mojá había pocas cosas también. En Mojá en aquella época. Ni mucha platanera, creo yo. Entonces, ¿hasta qué edad estás tú en la escuela? No, no. Eso sería cuando teníamos 13 años o 14. 14, no, no, yo a 14 años que va. Con mis tías sí. Pero aprendiste a leer y a escribir. Sí, sí, eso sí. Con mis tías después sí. Estuvimos más tiempo, ¿sabes? Pero ya cuando sales de la escuela tienes que ponerte a trabajar. Trabajar. Una cesta de tamaño, tan grande como yo. Voy a buscarme lo a las vacas y cabras. Ah, porque tenía que acogerle. A la finca teníamos un padre, hombre. A la que tiene Juan Jesús, una finca. Esa es la tuve, la tuve, la tuve, la tuve. Nada más que 50, 54 años. ¿La tuve la finca, 54 años? Ni padre, sí. Son unos cuantos años, eh. Entonces tú la 7, ahí prácticamente. No, yo vine para allí con 7. ¿Con siete años? No. A esa finca venía yo con 7 años Y mi hermano vuelve 9 Entonces estás en la escuela, como dices tú, hasta 12 años Ya después empiezas a trabajar ¿Y cuáles eran los trabajadores? No, 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 y cuando veníamos de la escuela Si llevábamos de día, también teníamos que ir a cogerle Comidita a las cabras y todo O sea, que no tenías solo con la escuela Sino que encima tenías que ir a cogerle comida a las cabras Y después, sábado y domingo, como clavo, caramelo La vida antes era así Había que ayudar porque La miseria era grande, ¿no? Mira, pues Pero en Mogán tampoco no se pasaba tan mal Porque por lo menos había casi que comer, ¿no? Mira, cuando Recién terminada la guerra Que te lo digo más que yo me acuerdo Por el año 40, 41 Y ya después Cuando vino el 44, 45 Ya se quedó un hambre Porque se fue acabando lo poco que teníamos Y no percibíamos nada Porque no venía nada Del exterior Pues Yo hacía adiós Y claro, el problema es que sumiera Que cuando había azúcar, no había café Cuando había café, no había azúcar Cuando había papas para freír, faltaba el aceite Cuando tenía aceite, faltaban las papas Pero con mis abuelos Tenían tremenda finca Una de ellos Que la de mi abuela Era la finca Domingo Bono Ah, la Domingo Bono Esa era por parte de mi madre, ¿no? Pero después Tenían otra finca de media Que era de los bravos Entonces a las huesas Las casillas Todas esas fincas las tenían ellos Hasta en el Mundo de Viento, fíjate ¿Tenían finca? De los bravos Ellos tenían medio de Moján Pero también eran 14 hermanos ¿Cuánto eras? 14 ¿Por parte de tu padre eran 14? No, por parte de mi madre ¿14? La cubana tuvo 14 hijos, vivo Y quedó viuda de 38 años Si no hubiera tenido 50 Espérate, espérate, espérate Vamos despacio Vamos despacio Por parte de tu madre Tienen 14 años 14 hermanos 14, perdón 14 hermanos Y muere a los 38 años Mi abuela quedó viuda a los 38 años ¿38 años? Se dio prisa para tener hijos Joder, era como un gurguía lechido ¿Todos los años tenía un año? Me cago, no lech Oye, pero espérate Tuve 14 hijos y dos pérdidas No creas tú que es un solo ¿Tienes dudas? Claro, también se casó joven, ¿no? Sí, claro ¿15 años? 17 años tenía 17 años Y yo creo que no estaban cumplidos todavía Se casó en 100 años Pero prácticamente Podemos decir Que tuvo un hijo todos los años Poco se pasaba Del año Muy nada Fíjate tú Con las miserias que habían en esa época Y fíjate Y los salvó a los 14 Adelante Y el papá saca a 14 hijos para adelante Quedarse con el señor de hijos ahí Claro Por eso tenía Por eso tenían fincas tan grandes Porque tenía Familias donde Trabajar Fíjate tú Yo llegué a ver En esa de las casillas Debaja de un dividido El guardia de una cañanilla Viendo para la depuradora Sí, sí La mano derecha Allá adentro Hay una cañanilla Y por ahí está el pozo Pues yo me acuerdo De ver 22 reches ahí ¿22? Mi tío Jesús El padre de Tino Ese peor a ordeñar A las 4 de la mañana Y faltar poco Para llegar al sol allí Y el jalan tus dedos de vaca Pero no tenía tanta vaca también Después en las huesas Después en el mundo y viento Ya yo ya yo Entonces tú trabajaste Prácticamente en todas esas fincas No, no En la fecha Yo vivía de la finca ¿No te gustaba? Yo muy joven Desde muy joven Mira Yo con 16 años Trabajaba con don Miguel Bravo Los llanos aquellos Yo tuve al frente De las casillas Cuando vamos De la guadana Era para arriba Sí Todos esos llanos Que tuve al frente Ahí trabajaba yo Hacía un poco Haciendo riegos De esos De piedra Ya en esa época Ya estabas tú Despuntando como albañil Y ya Ya empecé ahí Y después A tarde Don Miguel Tenía un montón de gente Que las traía de Barcequillo A trabajar con él Ahí Una invasión que había De dos Barcequillo Carrizal y todo eso por ahí Entonces Se le disgustaron Y no le guardaban la vaca Pues tenía de huelleros también Pues tenía una cuadra De reses De toros Y el diablo Para los terrenos Y el diablo Me decía De don Miguel Un día A mí Si Pedro Mañana va a ir Con Con Rosendo Para que le ayude Guardar la vaca Después de comer La vaca Digo No iré mañana Digo Mañana vos Las vacas son suyes Y yo soy mío Mañana lo que hago yo No van a ir Ni más ¿Por qué no te gustaba Guardar la vaca a ti? No coño No la traía a mi padre Para descansar Y no la guardaba Vivo A guardar A ti No me fastidio Pues nada No me arregué No hay ni más En eso La viuda monista Acuerda Que estaba ahí En Gamona Estaba buscando gente Para trabajar Entonces yo Todavía no tenía Cumplido los 17 años Un día Coño Tranquilo Para allá Era un tal Miguel Ojeta Que era El encargado Todo lo que usted Consiga en Moján Como usted Más o menos Y más viejo Es lleno Para acá Cuando usted Quiera venir Me parece que eso Fue un viernes Digo El lunes vengo Y dice Pues el lunes Sale el camión Del pueblo de Moján Y usted lo manda a parar Que era un Tarpancho mayor Que era de vecindario Un forro El forro yo tenía Era El camión Pues Paga monas Los hombres Ganaban 13,50 ¿Cuánto? 13,50 ¿Al día? Sí, claro ¿13,50? Y yo ¿Sabes cuánto me pagaban A mí? No tenía 17 años Yo no tenía monas 27 pesetas O sea que ganabas El doble Casi doble ¿Y qué trabajo hacía? Un día Hacía mi cuello Haciendo terreno Para plantar tomateros Jalando y todo Jalando Jalando por un pico Por los sallos Y lo que hiciera falta Que también Estuve muy poco Porque aquel cogió Una amistad conmigo El encargado Y dice Pedro De hoy en adelante Usted se va a hacer cargo De la comedia Los camellos Donde tenían ahí Tres camellos ¿Los camellos? ¿Para qué querían los camellos? Para llevar agua De abajo Del barranco De una fuente Que había ahí Para arriba Para la llana De Gamona Para presionar ¿Y Gamona dónde es? Coño Gamona De Santana Cazorla Para arriba Ahí Pero unos cuantos metros Para arriba ¿No? No Termina la línea De Santana De Santana Cazorla De para arriba Un cuantos metros Pues Digo Si hay por debajo De las andenes De las andenes Mirando así Para Barranco Taurito Por ahí Salen Cerraja Y el bajo Usted le coge Y llena Cuando se acudieron Lo ponen En la vía De la carretera Cuando Nicodemus Pasaba Se lo echaba Sobre el camellos Y seguía Para la ñanía De los camellos Arriba ¿A lo primero Era coger hierba Entonces? Nicodemus Coño Este Marío Pinito Sí, sí, sí Nicodemus Y se era el camellero Ah Si coge A dos Con un par de camellos De esos Y abajo Con cuatro Hermano de Amaranto ¿No? ¿Eh? Hermano de Amaranto Tenía un hermano Nicodemus Tenía un hermano Se llamaba Amaranto Sí, exacto Se llamaba Amaranto Pues Juan Gía Era Le metía Dos vidas Doscientos litros A cada camello Espera ¿Doscientos litros? No, cuatrocientos litros Era lo que llevaba Cada camello ¿Cuatrocientos kilos Llevaba cada camello? Subía del fondo El barranco Por lo que Pero Pedro ¿Cómo puede subir Un pobre camello Con cuatrocientos kilos Arriba? Y con quinientos También Y con seiscientos Y se levanta Camina Si no se levanta Es que no camina Pero fíjate Pero que aquellos Aquellos así Aquellos pendientes Como toda la cartera Más pesada que el diablo Si los camellos Tienen las patillas finitas así Llevaban con los ladrillos Que no bebeas Por animales Con cuatrocientos kilos Entonces cogían el agua En el fondo del barranco Y subían Como te iba diciendo Yo me vine ahí Y cuando Sí Me llenaba los bidones Lo dejaba Pero tenían un sitio Donde lo llenaban Los camellos Se ponían más abajo Y con una manguera ¿Lo llenaban? Claro Porque El asiento estaba más alto Ah mira Tenían suelto Claro Los bidones no se bajan No había que bajar Amar Como los tenía Allí lo llenaba ¿Por quién sube Después doscientos kilos arriba? Cuatrocientos kilos encima Entonces había mucha gente trabajando Porque Cuatrocientos kilos de agua No coño Y las vacas Ah para los animales Los toros Que tenían que parar Para sorribar el terreno Toros con Toros con Un alado de hierro Estaba un tar celedonio Que era de buscar Julio Marrero Celedonio y Marrero Entonces esa gente Estaban ahí Con los animales Eso Con los toros Ah pero en esa época Se pasaba a trabajar Y fíjate Yo me vine ahí Yo si no En las miserias que hay En la necesidad que hay Para no sobrevivir Yo no vengo Pero yo vine Pero iban y venían todos los días Siempre venían El lunes de madrugada Y iba al sábado por la tarde Para allá No te jodas Ah que era lo que hacía el camión El camión te recogía El lunes tempranito A las cuatro o cinco de la mañana Y después del sábado Te llevaba Después de la una Hasta la una por ahí Había que trabajar Y toda la semana trabajando Pero salsor y pontesor Por eso no pagaba sin dinero Almorzar a mediodía Sería una hora Hora y media ¿Pero y quién hacía la comida allí? Nosotros ¿Ustedes mismos se hacían la comida? Sí Entonces tú tenías que llevar Cuando ibas La comida a la semana Tenías que llevar Tenías que traer la comida a la semana Y el señor Estacio López El padre de José López ¿Tú crees que no se lo pedían? No se lo pedían Sí, sí, sí Ese hombre estaba en tabro alto Entonces ese hombre nos daba suero A nosotros Que nosotros queríamos Ah, claro Ese hombre tenía ganado arriba Y el encargado que hacía Por las tardes Cuando faltaba un par de horas Para soltar Que era de día Dos horas Dos horas y tigo Cogía a dos Se acababa a dos Fulano y fulano Coge la leyera que tenía en mi casa Una leyera de esas De esas antiguas De esas que se abría por arriba De ahí por un mes De 30 litros Que iba a salir Por aquí Acuesta por afuera Caminaba Acuesta Acuesta Caminaba 10 metros Y se la tendría que pasar A los otros Porque Pasaría allá afuera Otra vez Es un trabajito O sea Ustedes se escondían Para que no le dijeran Que fuera a buscar el suero Pero si el suero era para nosotros Coño No era para ir Era para nosotros Pero lo que nos dejaba ir En las horas de trabajo Ah, menos mal Es la única consideración Que tenía Porque en los demás En los demás No tenía que ser Maldita ¿Viste? ¿Y qué padre? A buscar suero Suero Sí, ¿no? Y esa es la comida Lo cocinábamos Tenemos un cartero Y todo ahí Lo cocinábamos Y después Le mandábamos Gofio ahí Hacer una mazamorra Y para abajo Camerlo Eso era así Claro, tampoco Como tú dices Que en esa época La comida era poca Y acabas de decir Una cosa clave Claro Que fuiste por la necesidad Porque tú no bajas de arriba O sea, dentro de lo que Todas las semanas Mira, la agricultura Tú sabes que El que dice que cada muño Es el que la aporta Porque es el que se lleva La mayor parte, ¿no? Pero el que la trabaja Siempre ha tenido poco de ahí Siempre En tomatero y en todo Siempre ha tenido poco Primero en el lamo Y después en el acero Tú lo sabes que es así Primero comer Y si sobra todo Y si te jodes Eso es así Que prácticamente nunca sobra No puedo coger No me joda Entonces ¿Hasta cuándo estás trabajando ahí? Ahí estuve seis meses A los seis meses Por ahí le dije A ver Digo, mira, Miguelito Yo me voy a ir para allá Porque mis padres también Se habían necesitado Ahí a veces en la finca Y eso Y a la mano Y a la mano Y a la mano Y después me dediqué por ahí A trabajar A gozar bañilería Y eso ¿Dónde empieza? O sea, tú cuando termines ahí La bañilería empieza O sea, la gente te llama Oye, que tengo que hacer un esto Pintar casa ¿Pintar? Retocarla Porque se derrotan Con cales En esa época Sí, en esa época En la calle Se le llevaba poquito cemento Porque también había que Y lo buscar a tal No había cemento Cemento Paco Y lo era un tingla Un follón Y además que eso venía todo De fuera El cemento De la península De la península Y de Tánger Venía muchos cementos De Tánger De Tánger Esa fábrica Esa fábrica la hay que ya veré Y en Tánger Cuando dice el servicio militar Ahora hablamos de servicio militar Entonces Te viene Tú todavía tienes Con eso cuando te vienes De ahí tienes 18 años Más o menos No, no, no llegaba todavía A los 17 años 17 años y medio Por ahí Más o menos Sí, sí, sí Que es posible Porque tenías 17 Te vas a trabajar arriba Y no llega a los 18 años Y ya te regresas 17 y medio Entonces cuando regresas a Mogán Imagínate regresas a Mogán Empiezas a Alvear casa Porque eso ya No se llamaba pintar Antes se llamaba alvear Que no había pintura Pero se llamaba alvear casa Claro, era con cal Me acuerdo de un señor Que era de la playa Mogán Eso que le decían Suarito, ¿no era? Suarito Me parece un señor Que se dedicaba también Era de Beneguera Se dedicaba también Alvear casa Sé que lo oían nombrar A ese hombre Es que hacía Porque ese era Pedriquito el gorrino Que le llamaba El señor el gorrino También Me acuerdo que también Sí, sí Recuerdo yo Pero los otros Suarito No recuerdo yo Y ese también Ese sí pintaba Y remendaba Las casas El pobre también Entonces Le hacían el gorrino Pero se llamaba Pedro Udenes Entonces estás En eso Empiezas a trabajar Empiezas Como dices tú Alvear casa A pintar casa Lo que haga falta Lo que hiciera falta Hasta que Y ya después Más tarde Cuando ya Me fui al cuartel Pues cuando vine Regresé Entonces sí Me dediqué a fondo A la arbañilería O sea tú ¿Dónde sirves tú? Yo En Ceuta ¿Fuiste a Ceuta? Yo fui a Ceuta Allí ¿Hiciste el periodo De instrucción allí? No A los cinco días De estar allí Salíamos nosotros Por la mañanita De Toán A hacernos la prueba De sangre El grupo sanguíneo Y una vacuna Y una vacuna Nos pusieron allí Cuando terminamos Éramos setecientos Ollenta y cuatro No sé si era Cuando terminamos Salen otra vez Esos convoyes Para adentro Para la araya Lleguemos a las doce Cerca a las uno De la mañana Pero eso es en Tángel De Tángel Para la araya Y a eso La araya Estaba más bien mirando Para el grupo de Fuerte de Ventura Eran ciento setenta y dos kilómetros De Tángel a la araya ¿Allí es donde haces El periodo de instrucción? Allí Cuarenta y dos días Cuarenta y dos días El periodo de instrucción ¿Y cómo era El periodo de instrucción Normal allí En esa época? ¿En serio? Ahora prácticamente Ni se ensucian Ni nada Pero en esa época En esa época Sí porque aquello Era avena La araya Y todo eso Era avena Germelo Eso fue Eso fue en el año 57 ¿57? Cuando follones Hay en la dalle Y luego Eso tú Lleas nombradas Que después Más tarde vinieron En Cidine Cidine Después de Cuando yo llegaba A la dalle Vi a todos los edificios Todos parecían Una cenidera De cenidera De arena Todos perforados De las balas ¿Por qué? Incluso todavía Quedaban manchas Manchas Algunas manchas De sangre En la calle En los afuertos Entonces murió Mucha gente ahí Moro de eso No daban coño Se nos daban Muertemontre Fobedeándose Nosotros ahí ¿Y cuánto tiempo Estás en el cuartel? Me faltó Yo creo que No llegó a dos horas Que de salir De Las Palmas Y eran muy De Las Palmas Bastaron once meses Allá Once meses Sí, pero estuve En casi cinco En mi casa ¿Por qué? ¿Con faleciente o algo? Hace un montón de años Que no tenía permiso oficial Entonces Dieron dos meses De servicio oficial Servicio De esto De permiso oficial Dieron dos meses Pero después no fui Cuando cumplí Los dos meses Incluso que yo vine En el segundo reemplazo Porque Como Yo estaba Yo cuando regresé Al paseo Otra vez Después de terminar El pedido de destrucción Primero Estaba en el campamento Para que tú comprendas Por lo visto Llevo un giro ahí Al campamento Y yo Según pasábamos Listas La tienda de campaña A mí estaba Frente donde yo estaba Según pasaban Listas Y yo decía A la orden A la orden de usted Me metí Esto le llamo Y le digo Ahora no tomo Por punto Fuera más coñito Que ella Pero El muchacho Que estaba en la oficina Era de la quinta A nuestra Algo fue retrasado Que trabajaba Con La compañía Hidrociviles Que esa era De Tenedife Esa compañía Dice Canario ¿Cómo te llamas? Digo yo Pedro Jorge Saavedra Dice coño Acabo de empaquetar Un giro Para devolverlo mañana Y es tuyo Dice esta tarde Vamos ¿Qué tiene Va a ser esta tarde Una Tumbado aquí Dice Vamos para ahí Esta tarde A las 4 Para la oficina Que estáis privada ahí Para que lo desembolva Para que todos los entreguen Pues Vamos para allá Pedí permiso Suerte a mi privada Su permiso Y pasa 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 Ganar Y pasa Dice El chico Tenerife Dice Este es el del giro Mi brigada Mira Era un taposillo Era de Coruña Dice Como se ve que eso De la tierra de los plátanos Que no necesita dinero Que yo era de la tierra de los plátanos Que no necesitaba dinero Ah, claro Digo no Pero como yo Tampoco tiempo aquí Yo esto no lo esperaba Claro Se van a montar una camarilla Por ahí en el modal De la lladura mía Más o menos Y otros un poco más viejos Incluso Hasta todo el rivero Un pateje Así fíjate Y mandaron En aquella época Conoceré 700 O 800 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 Eso era una fortuna O sea Al menos Y me fui Casi con 7000 En aquella época Así trabajé Dos años antes Poco menos Que las 24 horas Para llevar dinero Al cuartel Sí Con los rujos En el cercano Entonces no tuviste No pasaste miseria No, no Gracias a Dios Oye Cuando Estábamos cansados De estar A la edad de Yer Tenía un hijo Aquí en la infantería En Las Palmas Haciendo servicio militar En la infantería De Marina Dice ¿Qué? ¿Tú traes Alguna recomendacióncita? ¿Algo de recomendaciones? Dice Sí Lo tengo ahí En la llabola Un mosquetón De su del caño Del cerro Campao Dice Saca Una librería Haciendo Una basurita Así Dice Ahora cuando Vaya Para Ceuta Vamos a ver Si te consigues Más arregla Sacó aquello La libretilla Aquella Y ahora Ya no Por si Yo decía Dijo Si te viene No me acuerdo Pensaba yo Para mí Pero yo Vamos ya Un par de días En Ceuta Tres días Justos Y estábamos En las clases De Morse De radio Yo estaba En transmisiones Estabas En transmisiones Ahora Te voy a preguntar Ahora Por ese tema Pues estaba En las clases Llega Un Sargento Nombró Un tal Francisco Ramos Mora De La Palma De La Palma Nombró A mí Y otro Más Nombró Por ahí Me llevo A la Brigada Dice El Teniente Que nos estaba Andando a las Casas Dice Váyense con él Con él Nos llevó Cada uno A la oficina Que nos llevaba A mí me dejó Una oficina A la Brigada Mío El otro Se lo llevó Para Francisco Ramos Mora Ese Para el Teniente Coronel Que era De Arruca Don Fernando Delgado Río ¿Te guardaste los nombres Todavía? De los Los Viales Nero Pues Como te iba diciendo Dice La Brigada Canario Aquí Un Teniente Se llamaba Don Carlos Sánchez Urduapal Del Peral Necesita Un Uno Para estar Con los niños Para llevarlos Allí Al parque Al parque Cuando salen Del colegio Y eso Y eso Digo ¿Cuánto tiene Mi Brigada? 19 Nueve hijos Pero yo Cabe todo Dentro de una cesta Vete Aquellos Que se llevaban Al año Se reventaban Carmelo De uno a otro Digo Mi Brigada Yo le agradezco Un montón Su atención Y usted Va a acordarse De mí Más que lo que usted Se imagina Fíjese En mi casa Son cuatro hermanos Y jamás Le he puesto Un pañal A ninguno Digo Usted Imagínese Y sale Con un ganado De esto Y un coño Me coja Un familia De esto En la calle ¿Eh? Se usa En la calle Por ahí Me coja Un familia De esto Digo Dice No está El monte Allo El monte Allo Era la cárcel ¿No? Ahí arriba La montaña Que Allí va Para Dice Dicieron Bueno Otra cosa Era Una sangre De diablo Que por su Venir Dijo De permiso De convalecencia Aquí Después Más tarde Dicieron Nosotros Necesitamos Una ordenanza Aquí para esta oficina Pasar la argumentación Al capitán Lo del capitán Tú lo pasas aquí Lo que hay que llevar A la primera oficina Tú lo llevas Y le ayudas Fue rir También a repartir El pan Digo Y hasta comer Se lo le ayudo yo Esto no me importa Pero lo otro Pues ahí me quedé De ordenanza Algo El mamá Yo no mandara Pues nada Y ahí estuve Hasta que me licencié Y como Ahora Ahora continúa Mira Entonces tú ¿Tú hiciste el curso Eso de Morse? Punto raya eso No Y todavía lo tengo Allá abajo Sí, pero Yo Ya eso no se ve ya Pero en la televisión Por ejemplo Se ve cuando Cuando se pone Y eso escribe Pero eso escribe Claro Eso es Morse Y te pone Punto raya Punto raya Punto raya Pero por ejemplo Tú me mandas Un mensaje a mí Con eso Y cuando yo lo recibo ¿Cómo leo eso? ¿Qué me sale? Tú tienes que saber El abecedario En punto raya Como está Punto raya Dos puntos Tres puntos La letra que es Tú tienes que Eso hay que saberlo Pero no es tan fácil Tampoco Yo estoy haciendo Tres días Lo que pasa Que yo tenía Fotocopia Que me lo dieron La letra arriba Y debajo Lo que se nos tenía La letra Cada una Por ejemplo Tienes que saber El abecedario Y cada letra El abecedario Tiene tantos puntos Y tantas rayas Una tiene dos Otra tiene cuatro Pero el que sabe Ya Va leyendo Rápido Sí, sí, sí El que lo sabe Sí ¿Pues tú aprendiste Alguna vez? ¿De la manera que la quería? Pero por ti Si Si estoy Tres días Además Y dentro Ah, tú Entonces no te dio Tiempo a aprender Y ir así En un momento El calabo Se pidió Lo que hacía Una novelilla Chiquitita Y de esa Pero eso yo Eso lo he visto Y yo siempre Difícil He visto Siempre No, hombre Difícil No Ahí había un cabo Primero de Aruca Juan Marrero Cabrera Que era oficinista De la marquesa Aruca Que eso era Para leer Eso era Una carretilla ¿Viste? Leía eso Eso lo leía Se lo ponía A un tío A transmitirlo Y él leía Es como Los teles Que después Más tarde Empezar Los teles Que no era Sino agujerito Y decía ¿Cómo es posible Que sepan Después traducirlo? Esto es Su vida De Dios Y allí Me pasé Mi vida Que nadie Tenía que ver Conmigo 11 meses En el cuartel Estuviste nada más Sí Como te iba diciendo Dios Me vine Primero Con dos meses De permiso oficial Después fui Para allá Y caí mal Yo tenía El fluido Estaba Y quedara La nariz Yo por aquí No respiraba Por esta banda Caí malo Y había Unos fríos En esos años Horrible Una fiebre Un día De enfermería Para el hospital Llega al hospital Llega al hospital Baja la garganta De la respiración Jodida y tal La garganta De la mente Todo es armada Y ha hecho Al siguiente día Al siguiente día A operarme Me opera Ander Tavique Nazar Pero eso En el cuartel En el cuartel Pero en el hospital Sí, sí El hospital militar El hospital militar El hospital civil Hospital militar Carse Atiendo lo que te digo En esa época En esa época Era una pasión Terrible De grande Pero ahí estaba todo Sí, mejor Todo se centralizaba Y como te iba diciendo No, pero Cuando yo desperté La armada Que era Tamañita No era muy grande Era así Y de ancha así Se podía torcer De sangre No, había gente Llevar un vaso de agua Nada Gracias A la nariz De los cojones Ahí Pobrecito Dice Canario Canario Todo lo que Se te ofrezca Mídeme a mí Que aquí estoy yo He matado eso Bueno Venga Y le dije Me trajeran La almohada Y no sé Que coño La cogió La botó Para ahí Adentro En otra gama Que había Vacía Para ahí Y me puso Una nueva Mi Tú Tú La tendrás Porque yo No me he levantado Aquí Y así Te digo Ah Después Llevaba Yo A lo menos Cero Siete Diento Esperaba El video De ahí Va a todas las tardes A ver Mí Llega el video Un día Y eso De a las 10 De la mañana Él sabía Por lo visto Y preguntó Llamó a que A qué hora Pasaba El teniente Coronel Jefe de clínica Revista A todos los enfermos Visita Que le pasaba A él Llegando allí Y yo tumbaba atrás Y el video De a mí Atrás Digo Oye Te jodido Aquí A lo pronto Oye Pues Llega De decir 30 grano Era Saludillo Era Ahí Chulúder Cuando estaba Diciendo Bueno Va mejor Ya Digo Canario Dice Ya va Un poco Mejor Usted Dice Ya pronto Te operamos De la garganta Digo Mi teniente Coronel También le dije Como al otro Se lo agradezco Mucho La atención Subía Pero yo Aquí no Me voy a operar Más Digo Como te dije Yo iba a operar Los siete días Que yo iba a operar Lo que haya pasado Digo Digo Un día A Canarias El día Que llegue Me operaré De la garganta Si puedo Y si no Pues Dios dirá Pero no De momento No me voy a operar Hasta el día Dice Mira El padre Este tiene Platanera Y ahora El tipo Ya ve a la anca Nadie Ya ve a la Decía el cabal Dice Arreglátela Como pueda No le dije Nada más que eso Pero ¿Qué pasa? Pues pasé Allí 31 días Fíjate ¿En el hospital? Claro Para poder pasar Tribunal médico Pasa Tribunal médico Y el siguiente día Lo pasé hoy A eso de las 10 de la mañana Y el siguiente día Tiene un pasaporte Con dos meses De convalescencia A Canarias Y todos los gastos pagos Y socorrerme Bastante bien Prestarme Todos los auxilios Necesarios Durante El traje Y eso El brigada ¿Qué te hizo todo eso? Pero con el títico coronel Que yo no sabía Que en Coruña Las puertas del títico coronel Estela El brigada Era esta Que eran todos gallegos Y eso no lo sabía Y eran vecinos allá Eso lo supe después Cuando el brigada Me lo dio Todo lo que le pedía Se lo daba Bah Mira no Ya se te ve Yo no me enteré de nada ¿Tú sabes? Y después fíjate Al capitán Yo le decía Le dije un día Don Manuel Lazo Sandoval Era de Badajoz Yo me quedé Oigan Voy a ir a Canarias Con los dos meses Estuve convalescencia Pero tengo un problema O tengo que venir Cinco días antes O tres días más tarde Y si yo siento Usted cogea la idea De la última De el último mensaje Que me dio Que fueron Tres días más tarde ¿Por qué? ¿Por la combinación De barcos De ferro Es que no había Sino barcos En esa época Ahí no transitaban Las vienes Ni yo a ti Ni hoy tampoco Transita a Ceuta En Ceuta No hay aeropuerto Aquí hay de todo Aquí hay de todo Para después ir 42 kilómetros Para atrás Pero claro De autopista No Esas autopistas Estaban a Ceuta Entonces Dime Y como te iba diciendo Llegué Los tres días más tarde A mí no me dijo Nadie Por ser Eso fue la primera vez La segunda vez Dice Elvijada Te vas Y haces lo de la otra vez En vez de venir antes Vienes más tarde Que yo te alquito de la lista La fija 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 Como mínimo dos años Sí, en esa época claro Veintipide, veintidós meses Dos años Sí, yo tampoco Entonces Te vas otra vez Ya no estás convalesciente Ya te licencian entonces No, fui Ah, fui Fui, estuve Un Yo llegué allá No sé El trece de mayo Me parece No, mentira El veintitrés de mayo Y el veinte de junio Me licencié Y después estuve Hasta el treinta de junio Te dije Un andalobaraje Porque no había barco Para venir Tuviste diez días Sin poder venir Cuando la varas Vayendo No me cuadraba Un montón Toda la quinta Pero donde estabas Dentro del ejército Dentro del cuartel Dentro del cuartel Licenciado Pero dentro del cuartel Claro Ah, porque no había Combinación de barcos Para venir Claro Fíjate tú Que después Contrató El gobierno Contrató El En Montserrat Ese barco Era un trazatlántico Que hacía Los recorridas A Venezuela Y por lo visto Venía de Venezuela Para acá Pues yo por Melilla Y puedo recoger Gente por abajo Aprovechándose Claro Porque el ejército Pagaba Por traer Entonces Ya te vienes Para Canarias Para Canarias Hasta la fecha ¿Es donde te vas Para Moján? Claro A la finca Donde estábamos Ahí Ya después Te licencia Y empiezas a trabajar En la finca otra vez ¿En la? En la finca La finca no Según llegué Empecé a trabajar Con mi tío Marrero Que hizo las escuelas De Baibales ¿Don José Marrero? Marrero Quintana José Marrero Quintana Ese era del Tiorrilla Marrero Quintana Terminaron las escuelas De la playa Moján Las antiguas que había Sí, sí, sí Que estaban empezadas Hace un montón de años Entonces las terminamos Después fuimos Hacemos la escuela de Tavaibales Y la de Playa Veneguera Me acuerdo yo La escuela de Playa Veneguera Y la escuela de Tavaibales Pues la víspera de San Pedro Recarguemos el camión de Guillermito Para descanse allí Con tal que pase ese Para irnos para Gaete Hacer cuatro unidades Sí, porque él hacía casi todas las escuelas Del gobierno Las hacía él Sí, bueno Las que dejaba Don Francisco López Lópezano El padre de los chavales esos Las que dejaba él Porque así como tenía perra Para poner fianzas Para los que quería Porque Don Juliano Boni Lo apoyaba Él era el encargado general De Don Juliano Boni Él era el encargado general Claro Pues Si no nos ponemos de acuerdo Eso se las echaba todas Claro Porque había que poner un depósito Para poder hacer una vivienda Y quien tenía las perras era él Era el que Claro No, las fianzas que había que poner Porque eso ha En aquella época te decirte Tienes que poner En un colegio Tener que poner Veinte mil pesos de fianzas Era un montón de dinero Lo que no daba Lo que no daba Libre no te daba eso Mira tú Adelante de Casemaere Aquellos colegios Dos colegios de aquellos Donde ahora se están haciendo Un parking, ¿no? Exacto Aquellos Los dos El tejado De la punta arriba No, pero los dos Trabajo Los seis 420 mil pesetas Los dos colegios Los dos colegios Eso no da Hoy vení para comprar los bloques Bueno, para comprar los bloques El año 63 62, ¿qué digas? Son nada Esos son los primeros colegios Que se hacen en el pueblo de Moón Esos dos Por el gobierno Por el Estado, ¿no? Sí, sí Esos dos Primero de Beneguera Sí, su primero en Beneguera Que en Moón Sí, lo hicieron En el año 63 ¿Dónde en la playa Beneguera? No, el de la casa de Beneguera El que está El que está ahí Sí, sí Ese lo hicieron El año 63 ¿Con don José Marrero? No, no, no Ya por cuenta propia mía Ya yo hubiera llegado Con mi tío Cinco años Cuando eso Pero después Te dedicaste Tú a hacer Yo me dediqué Cuando vine Fui a trabajar Con mi tío Hicimos todo esto De ahí me fui Nos fuimos a Gaete con él De Gaete Me vine Con él también A la calle Pérez Muñoz ¿Dónde en Las Palmas? En Las Palmas Al puerto ¿Sé dónde es Pérez Muñoz? Por la realidad De la escuela De Mare del Carmen De Benite Sí, sí, sí Por la parte de arriba Estaba Haciendo ahí Un edificio De un Encargado general De la encargada general De López Tancor Era Ese edificio Lleva ahí Por al menos Tres meses Ahí en Las Palmas Dios me cago Se me mete un día La cabeza Muñoz Había un montón de gente Que me decían Que por qué no me digan Ellos vamos a ver Que ellos iban a hacer Una casa Que no tenía que No tenía que Que se le hiciera Un tal pedorito Que es la casa Que está Frente de Pepe Antonio Y para acá Allí en En Los Nillos La de Perito Quesada La que le hice yo En el cercano Y mi hermano Estaba Hacía poco Me dice que estaba Y yo fui con él Con mi tío Con el Marrero Lleva varilla de choca Pues Seis, siete meses Le dije Un día Digo Pepe Digo Oye Cuando vaya Para la casa Le digo A tu Marrero Que yo me voy Para Mova Y ahora Ahora Se busca otro Paraí Y este Que tiene aquí Este es de Eda También Estábamos cenando Digo Marrero Ha estado toda la tarde Dando de puerto a la cabeza Y estoy en Es que la pena Y este sábado Me voy No me acuerdo si era jueves Pero por ahí era Miércoles Voy Pero era Digo Yo Me voy Y no vengo más Se han metido A la cabeza Y me voy A ir Dos días Antes Eso que dijiste Y se ha lo que yo Que era Ya Casi cinco años Jarmelo Por ahí Siente Aunque él Me pagaba Bastante bien Es cierto Una pañina En Mogán Ganaba Setenta Setenta Pesetas Yo ganaba Ciento diez Comida Y cama Estaba bien Estaba bien Pagado Pero Estaba ya Cansado Pasaba No es que estuvieras Cansado Es que tú A ti Mogán No lo puedes dejar Atrás No, no Claro También A ti Era El recuerdo Eso Me pasaba Dos meses Sin llegar A mi casa Y después Cuando venía Unos trabajos Horribles Puro Transporte Mira tú Yo tenía Una bicicleta En la aldea En casa De una hermana De mi madre De la más vieja Que era casada Con un primo hermano Que era de la aldea Tú me dices a mí Porque yo Una vez vine por la aldea Para acá Para venir para mover En la bicicleta En la bicicleta Y tú sabes lo que me dediqué después A ir derecho al hoyo Por la bicicleta Por el relojo Para arriba Y a la punta De la cuesta Y a la punta De la cuesta Y a la punta De la cuesta En el hoyo Claro Porque quien subía A aquella cuesta Para ir para arriba En la bicicleta Casi 12 kilómetros De pista Por ahí Cuando llegaba Ya los pulmones Por lo menos La bicicleta En ese momento Iba cómoda Porque tú La llevabas A cuesta Pero yo Todavía Fíjate Iba yo Más cómodo Que si fuera Montano Ya por allá Con ella cuesta Fíjate bien No me fastidia Entonces Entonces Te dedicas tú A coger Trabajo por tu cuenta Después No Estuve Un poquito Hicí por ahí En parte de vivienda Dos o tres viviendas Me dice Pedro Vamos a matricularnos Coño Y dedicarnos A la construcción Y yo Dijo Mira En la construcción Yo estoy trabajando Como tú quieras Pues así Lo hicimos Estaríamos 12 años Por ahí juntos Después Se paramos Cuentas Pero tuvieron Estuvieron como Autónomos Sí Socios De acuerdo Cuando ustedes Sí Incluso Comprimos un camión Y el coño A la madre También Pero después Pensemos La cosa No La vaca Ya no hablábamos Pareja Llevamos casi una hora Y todavía no hemos empezado Llevamos casi una hora Hablando Pero tenemos que haber venido El lunes El lunes Hombre El lunes no Pero el martes Sí No El lunes Mira Para avanzar ¿Cuándo entras tú En el ayuntamiento? En el año 64 El 4 de junio En el año 84 El 4 de junio El 84 Empiezas tú A trabajar en el ayuntamiento ¿Y cómo fue eso? ¿Fue una recomendación? ¿Una cuña? ¿O te lo ganaste Por méritos propios? Pues mira Fue una cosa Que estaba Fue una sorpresa grande En un sentido Y una Preocupación Que tenía yo Cuando Yo estaba haciendo la casa De mi primo Pedro ¿Sabes? De arriba En la calle El pino Y vos Damián Pues serían A 12 días Por ahí Damián Para descansar Inferiente Dice Mastro Pedro De parte De la Del alcalde Si por favor Podía ir Un momento A bajar Al ayuntamiento Digo yo Al ayuntamiento Le digo A Damián Le pedí Que se me va a perder Y Le dije ¿Verdad? Yo Eso Lo menos En ese momento Cuando llegué A Damián Lo menos Que tú te imaginabas Mis cuentas Al corriente Todas Porque eso Tiene ellos Impuestos Nunca quedaban En Honduras Podía ser Que no tuvieran Para ya Le gastaron En el coche Pero se quedaba Sin ellas Pero las cosas Las pagaban Eso sí Tiene ellos Toda mi vida Y primero Lo que hay que pagar Y después Veremos Veremos Si sobra Pues voy Para abajo Pero es que No estaba Mi primo Toda la curia Don Fernando Marcelo Martín Guillermo Don Rubén Calero Mundo Paco 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 Bueno Pues Pasa Pasa Pedro Pasa Entré Era acá Al lado de la caja De la caja De ahorro Hoy El edificio Que hizo Este joder Llano Pedro Este No me acuerdo De ese mapa Ese edificio Lo hice yo Yo era el encargado No era de Pedro Esteve Cuando se hizo ese edificio ¿Tú eras? Claro Con Pedro Esteve Nosotros hicimos ese Y el teleclub En Beneguera Hicimos ese Y ese lo hicimos nosotros También Estaba Antonio Guillén De encargado Exacto Como te iba diciendo Yo era el encargado General de Pedro Esteve En esa época Dice Mira Nosotros empezamos Hemos pensado Que vamos a hacer obras Por cuenta Del ayuntamiento Y queremos hacer Un grupo de gente Queremos hacer Un grupo de gente De los mejores Que se pueda conseguir Y que entonces Es el encargado Dice Y queremos Sobre la marcha Dice No Esto de po' mañana No se puede hacer Y ustedes saben Que yo tengo Una media empresita Una empresa familiar Casi Que tengo ahí Estaba mi primo Antonio Saavedra Estaba junto a Rolpa de Cáncer Estaba junto a Pepe Rijo Pepe Rijo Me acuerdo De Pepe Rijo Bien Digo Y esto Eso de llegar Ase y virar Dice No, no, no Todos los que tú Estás nombrando Pa' acá Con nosotros ¿Se van pa' el ayuntamiento? Pa' acá con nosotros Digo Bueno, no eres Pero Y la antigüedad Y todo eso Dice Nada Pa' acá Digo Bueno Pero no obstante Digo Mira, de todas formas Ustedes me tienen que esperar A mí Tres, tres, cuatro días Tres, cuatro días Porque me es imposible Si les interesa Si no Cada cual va por su camino Entonces me fui Al siguiente día Me fui a Las Palmas La agencia que me llevaba Le conté Lo que me llevaba A mí toda la documentación Le conté Lo que estaba pasando Dice Mire Usted sabe Usted conoce algo en la política Digo Ni pute De lo que es un carro Así me lo dije A Héctor Digo Ni idea de lo que es un carro Dice Mire La política es Un pedazo de lotería Que si se lo saca Se salva Pero si no se jode Pero no dejaría de ir Me dijo Si yo no dejaría de ir Me dijo Y bueno Yo pensando Y bueno De todas formas Voy a decirle que sí Y Y si me va a amar Un mes o dos Oye Que te mando otra vez Y no pasa nada Y queda de acuerdo Por su camino No pasa nada Entonces Bueno Condiciones Primero Entonces Me dijeron En aquella época Que ganaba un obrero Que sirviera Ganaba 37 O 36 60 mil ¿Te pagaban a ti? Y 10 mil pesetas mensuales Por el coche ¿Sacara o no lo sacara? Por el coche mismo Sí, sí Tu coche particular Bueno Son 70 mil Esto es un buen sueldo Con el compromiso Como no se podía Contratar directamente Se hiciera un contrato De un año De 11 meses Justamente Pero si a los 11 meses Te pasaban un día Era fijo Definitivo Definitivo Pues así se hizo Todos se dejaron Caducar Y todo definitivo ¿Y así cuántos años Estuviste en el ayuntamiento? Estuve 16 años Y algo Pero ya tú era Desde ese primer día Tú era el encargado general De todas las obras Parque y jardines Parque y jardines Yo tenía que ver Hasta una obra que tuviera Que estuviera haciendo Por ejemplo Que te digo ¿Qué veo? Yo puedo entrar A la obra que veo Podría entrar Y mirar Y si algo tenía Estaba mal Decirlo En la oficina técnica Si había algún defecto Que a mí no me gustara Tenía la obligación De decirlo En la oficina técnica Todo eso lo tenía Yo escrito En Santana Gasol O lo que sea Un afarto Que yo hubiera que Que se estaban Mamando el dedo Oye Entonces estuviste 16 años En el Y yo gracias a Dios En algunas facultades Entonces tú te jubilaste En el ayuntamiento Sí, sí, sí Claro Que Y facultades pues vienen Tanto de unos Como de otros No tengo nada que decir Aunque yo Cuando llevaba Cuatro meses Me dio aburrido Carmelo Coño Si en vez de De coger algún kilo Lo estaba perdiendo Torpiezo por todos sitios Que si Quejate por aquí Que si quejas por ahí Que si la cuaca aquí Que si la cuaca allí Coño Que si Agua Que si Ay mi madre Esto va a terminar Con la vida mía Solo dije un día A don Rubén Calero A don Rubén Si esto sigue Como va Un poquito Un día me queda Si esto le queda A los que le queda De vida Aquí Uno Tiene por qué Porque todavía Le queda muchas cosas Más que ver Efectivamente Lo que él me dijo Tenía razón Todavía Todas 100% No pero La época de funcionamiento De hace 40 años A lo de hoy El ayuntamiento Ha cambiado mucho No tiene nada que ver No tiene nada que ver Hoy cualquier cosa Todo organizado Es completamente diferente No, no Organizado Organizado En aquel entonces ¿Por qué Está hoy tan organizado Esto? Digo yo ¿En qué? Hermelo Esta plaza Faltaban 700 mil pesetas Para terminar Y se caducó El presupuesto Desde la plaza ¿Con la plaza Hermanañola? Esta Esta Intentaron De pararla Y irnos A Beneguera Digo Ya Esto se lo puedo Dejar Un pueblo De estos Así Con todo ese material Hay Que no hay El poco Que queda Que cuando vengamos No hay ni Ni restos Me voy Para mojar Digo ¿Sabes lo que pasa? Cuando la plaza Sí Ya me lo contaron Pedro Que el presupuesto Se ha agotado Pero Digo Pero Y aquí No se va a arreglar De todo ¿Qué coño Se tarda En recaudar Al ayuntamiento 700 mil pesetas Y mira Espera un momento Llamar al secretario A Don Don Martín ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me pasa esto A ver si lo arreglamos Dice ¿Qué es lo que es? Digo Lo de la plaza ¿Eh? Oye ¿Sabes lo que es parar aquello? Esa gente Con toda la ilusión Que tiene De ver aquello Que si ya está Le quitándose Como dice la historia Que poco falta Para terminarse Y parar aquello Y no Pues Beneguera Y ahora Que ya Abandono Ahí Dice ¿Qué solución Crespo? Dice Coño Del presupuesto De Beneguera Se cogen Las 700 mil pesetas Y me dijo Si la cosa Viviría bien Un mes Me dijo A Don Manuel Dice Si la cosa No lo cambia En un mes Dice Pues cogen Las 700 mil pesetas Del presupuesto Beneguera Y cuando esté En las 700 De la plaza Dice ¿En dos salas aquí? Pues así se hizo Y así se terminó La plaza Y se terminó La plaza Claro Claro Y con todo Pasaba igual Siempre Y llegué Ya te digo Se terminó Esta plaza Después Así entonces El edificio este Se hizo aquella Deña Angelito El Rubio ¿Te acuerdas? Sí A partir de aquella Oye Y por cierto Le quitaron la marandilla Alrededor Me parece Sí La quitaron Porque ahora Lo dejaron Como Como terraza Y para los bares Y eso Está muy bien La plaza Y Se hizo aquella Después estaba haciendo La de Seja Ospino El parquito Aquero No Te digo En la época Ustedes se hicieron Cuando eso Se hicieron Muchas obras Es que Carmelo Cuando yo llegué aquí El primer día Yo trabajé En el ayuntamiento De gobierno Fue Descarbando los cimientos Del cangrejo Porque se vencía La subvención Que era de algo bien Y eso paraba Ahí Para hacer Las locales Para hacer Las cangrejas Ahí Sí Viene Limpiemos Todo Paco Santana Vamos a El surdo Tres obrerillos Que tenía Por aquí Los limpiemos Después De aquí Tuve que ir a Movan Tuve que ir a Movan Hacer la pared Que estaba Delante De Casa de Periquín Sí El muro aquel Porque hacía falta Porque se iba a faltar La calle De la constitución Se estaba haciendo Y después No No regresemos aquí Después estábamos Trabajando En el cangrejo Y ya estaba Batellado Tuvimos que ir a venir A la pistita de baile Aquella que está Adelante De Casa Antonio El Barbero A terminar Porque venía A la fiesta En una fiesta Ahí Pues se hizo Aquello Para ir Y en otra vez Y así Se hizo Mira Entonces A ti te sustituyó Juan el Zurdo O sea Que tú cuando Te jubilas Juan el Zurdo Es el que se queda Encargado En el ayuntamiento Que es el que está Todavía ahora Sí Creo que usted Sí, sí, sí ¿Cuántos años Ebas jubilado tú ya? ¡Buf! 22 22 Esos son los años Que lleva Juan el Zurdo De encargado Porque Juan el Zurdo Trabajó contigo ¿No? Sí, sí, sí Es cierto Trabajó contigo Ahí en la plaza En todo Y en la antena De televisión Por ahí Que todas Se pusieron Cuando Las olimpiades En Barcelona ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Pedro Tú sabes que ya Esta gente Me mató Llevamos más de una hora Ya hablando Pues Carmelo Si vamos a contar La historia De los 16 años Tenemos que estar Dos días Me gustaría seguir Pero Tenemos que terminar Te doy las gracias Por haberte Tú Decir Tu vida Porque en una hora Sé que no se puede Pero muy bien Mucho trabajo Ya te digo que Que con todo esto Se escapismo Se hizo Toda la organización Entonces era un De sello Todo Pues muchísimas gracias Amigo Pues Carmelo Hasta luego Y a ustedes Emplazarlo Para un próximo programa Chau Gracias por ver el video.